¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo Reaccionando Más Hoy, amigos y amigas, empezamos el lunes con energías a mí, darme un poquito de tiempo, acabo de llegar a casa y como digo, un Reaccionando Que aparte, no tardo mucho en grabarlo, las cosas como son, para empezar el día, yo creo que está bastante bien Pero hoy, amigos y amigas, no vamos a ver un Reaccionando, digamos, lo más normal y corriente Porque esto ha salido, por así decirlo, a la luz ayer, esto es un clip de Twitter, de Twitter iba a decir, de Reddit Donde se ven varias partidas, donde hay varios hackers, donde hacen algo que digamos que yo sinceramente no había visto en mi vida Sé que es cierto que había visto una cosa que vamos a ver en este clip, pero no había visto, bueno, una cosa que ahora vamos a ver Que literalmente es una auténtica locura y que yo ni sabía que eso se podía hacer en este juego Pero bueno, gente, ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción que se agradece muchísimo Que, o podéis creer, tío, que hoy he visto un comentario de un chaval de que dice Pablo, no me dejas suscribirme, amigo, si dejas suscribirte Y aparte, si dejas un like y activas la campanita más todavía Eh, 50% más de AIM si te suscribes a este canal Eh, impresionante, ya os digo, que se nota y muchísimo Hay gente que me lo ha dicho y la verdad que han mejorado gracias a mí y todo Esto es una locura Así que nada, no me entretengo más Lógicamente, vídeo original abajo en la descripción Hoy, amigos y amigas, se vienen tres vídeos El día de hoy, tres vídeos muy, pero que muy guapos Empezamos con este reaccionando un poquito polémico Vamos a darle caña, le he hecho Venga, va Vas allá Eh, bueno Bueno Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirad esto Bro, ahora lo voy a comentar, ¿vale? Pero Pero, a ver Ya he acabado Ya he acabado Era ese el clip Hermano No puede ser, bro Pero, ¿qué cojones en el momento que yo ayer en Twitter veo a un pavo en la zona de piano? Literalmente Con una segunda habitación que no sea ni freezer ni baño Yo digo Cuida, cuida que parece que me he fumado un polo más grande que mi cabeza Quiero decir ¿Qué sentido tiene esto? Amigos y amigas Hay hackers Que a día de hoy En R6 Te pueden crear más habitaciones De las cuales No hay en el mapa ¿Por qué? Impresionante No lo sé No lo sé Pero pueden hacer esto No lo sé No, en serio Literalmente No había visto esto en mi vida Cuando lo vi Yo dije Que tenía que reaccionarlo De una manera u otra Pero tenía que reaccionar a esto Porque nunca en mi vida lo he visto Y luego tenemos una cosa más típica Que incluso me han enseñado No me han enseñado a hacerlo Pero sí que lo he visto Que en este caso Pues como bien estáis viendo Son Las balas Que bueno Atraviesan Refuerzos Bueno Paredes Reforzadas En este caso Paredes Que para la gente Que no lo sepa No se pueden abrir O no se puede ver A través de ellas Lógicamente Con balas normales Es decir Y claro Y conciso Disparándole No vas a hacerle nada A una pared que esté Reforzada ¿No? Entonces Pues este tipo de gente Estos hackers Se meten como unas balas Explosivas Del Call of Duty Model Warfare 2 Y se pegan una de hostias Contra los refuerzos Que bueno Incluso las abren Esto Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Y luego hemos visto Luego hemos visto Luego hemos visto otra cosa Voy a dejarte al vídeo Porque si no dura 20 minutos Y no quiero Y luego hemos visto otra cosa Que en este caso A ver voy a poner un poco de fondo Para que se escuche Luego hemos visto En otro caso De que literalmente Podía reforzar Zonas Que no se pueden reforzar A día a día Quiero decir Una puerta normal Y coherente La podía reforzar Este tipo de personas Ahora la pregunta es Quiero que abajo En los comentarios Chavales Me digáis Si alguna vez Os habéis encontrado Con este tipo de personas Y por favor Por favor Por favor Los de play Los de xbox Que yo lo sé Yo lo sé Que queréis un poco De protagonismo Pero amigos En consolas No hay chetos Asumirlo Dejar de mandar Clips A Manolito A Pedrito Por Twitter Porque no hay chetos Amigos Amiga Por favor Por favor Me cago en la hostia En serio No hay chetos En consolas Chavales Dejar de mandar clips Por email Dejar de mandar clips Por Twitter Dejar de mandar clips Por MD Porque es que literalmente No hay chetos En consola Por favor Me cago en la hostia En serio Yo creo que ¿Cuántas veces Lo tendré que decir Tío Yo creo que Es que Yo creo que es algo Que se tiene que saber Entonces claro Para la gente Que no sepa Amigo No hay chetos En consola No te has podido Encontrar esto En la Wii 2 Porque aparte En la Wii 2 No se juega este juego Aparte No hay chetos En la Wii No hay chetos ¿Entiendes? Entonces Pues bueno Juntas esas dos cosas Que aparte En la Wii No está este juego Y no hay chetos Pues la verdad Que se forma Un conjunto De De dos palabras Muy bonitas No pero bueno En este caso Como digo Un reaccionando Muy Que la verdad Cuando he visto El título La verdad Que digo Que lo tenía Que reaccionar Lo tenía que reaccionar Lo tenía que comentar Porque es que Os lo tenía que preguntar Literalmente Os habéis encontrado Alguna vez Algún tipo De persona Bueno Si se le puede Determinar como persona Porque ya esta gente No les No les adjudico El nombre de persona ¿No? Pero Pero literalmente Habéis visto alguna vez esto Que os haya pasado alguna vez Que os encontré Literalmente una habitación Cuando no debería ser Una habitación Que literalmente Os refuercen en la cara Una puerta Sin tener ningún tipo De sentido Y sin poder reforzarse Quiero decir Estamos en 2021 Estamos en 2015 Cuando salió el juego No me toques los cojones Quiero decir Me cago en la hostia Cada vez Que si más bugs Que si más glitch Que si más Hermano Que no estamos en 2015 Me cago en Dios Bro ¿Sabes? Ayer Madre mía Ayer chavales Me encontré Otro tweet De una persona Referente Dejemos algo así En la comunidad inglesa De R6 Que en este caso decía De que habían vuelto Los típicos glitch Famosos Que todo el mundo conocemos Para la gente que no sepa Lo que me estoy refiriendo En este caso Pues es el glitch Del escudo en la cabeza El escudo desplegable Por cierto El glitch De De Quedarte atrapado Literalmente En el edificio O quedarte atrapado Literalmente En el suelo Sin ningún tipo de sentido El glitch De De class Eh Varios glitch Que como digo En su día Supuestamente Ubisoft Había parcheado Y a día de hoy Parece ser Que han vuelto Así que Veremos a ver Si en los próximos días En los próximos vídeos Me encuentro Algún tipo de persona Que como digo No debería de llamarle persona La verdad Pues algún tipo de jugador ¿No? Que me haga Este tipo de cosas ¿No? Eh Que como digo Yo nunca voy a hacer Porque la verdad Es que No se merece Ni llamarle persona A esa A ese ser ¿No? Porque es que Literalmente No sé Literalmente Se acaba de hacer Una doble Wow Eh Así que eso Por cierto Quería comentar más cosas Bueno Lo comentaré por Twitter Chavales Lo comentaré por Twitter Dejádmelo Bueno Tendréis el Twitter Abajo en la descripción Por si os queréis Enterar de lo que voy a decir Es una cosa Que probable Que probablemente Que no se hablar Impresionante el móvil Eh Bueno Llevo sin hacerla Casi dos meses ¿Vale? Y la verdad que Que últimamente Me encuentro lo suficientemente Motivado Para empezar a hacerla De nuevo Así que Como digo Estaros atentos A Twitter Y ya me dejáis vosotros Lo que pensáis Lo que opináis Eh De todo ello ¿No? Eh Que como digo Lo tenéis abajo en la descripción Me podéis seguir todos Eh Arroba Pablotas En Twitter Vamos chavales Va Impresionante Así que eso Bueno Esto Ha pasado muchísimo ¿No? Lo que estamos viendo Esto no es un glitch Esto no es nada Simplemente es un error De servidor Eso es otro bug Que lo tiene el juego Rainbow Siege Tus primeras calidades Amigo Cómpralo Impresionante No en serio Literalmente hay cosas Tío Y yo me lo tomo Pero literalmente Hay cosas O vuelven cosas Que supuestamente Habían quitado Y al cabo del tiempo Vuelven al juego Pero es que Aparte de ello Eh Literalmente Cada vez Aparte de que Hay más hackers Que eso te lo puedo llegar A permitir Porque literalmente Cada vez que el juego Se vaya Conociendo más La gente lo conozca más Va a haber Este tipo de seres Lógicamente Van a haber más Al cabo del tiempo Pero si que es cierto Que no veo Tío Como un interés En meter un buen Anti-cheat En intentar Hacerle frente A este tipo de personas Bro En serio Te lo veo en serio De verdad Y No se tío No se Sabes Si tu mismo La compañía Ve que el juego Cada vez que está Y una más Y lo va a conocer Y una más gente ¿Por qué no mejorar Un sistema anti-cheat Que eso es básico En todos los juegos Shooter O en todos los juegos Que hay en el mercado Sabes Os pongo Os pongo Os pongo En la comparación De Valorant Un juego Que lo lleva Riot Games La compañía Y que literalmente Se está esforzando Por eso Sabes Por tener Un buen anti-cheat Por mejorar El que cada vez Hayan menos Chetos Y como digo Pues que la partida Sea más Pues yo que sé Sabes lo que te quiero decir Porque los chetos Lógicamente No nos gustan A ninguno Y molestan Y nos joden La experiencia Del jugador Sabes Pero bueno Es lo que os digo No sé tío No veo ningún tipo De interés Esa es la palabra Sabes Por arreglar Este glitch Por arreglar Este bug O por intentar Mejorar El anti-cheat Que tiene Sabes Que no es malo No es malo Ni mucho menos Pero mejorarlo Sabes Pero bueno La verdad No sé Sinceramente Es Ubisoft La verdad Es lo que es Una compañía Multimillonaria Que sinceramente Provecho Provecho Le ha sacado ya Al juego Sabes Pero bueno Yo que sé Sabes No sé La verdad Así que nada tío Por cierto Por cierto Al final de Era 640 Nada eh Nada tío Efectivo Lo que vimos La filtración y demás Era simplemente La colaboración Con God Recon Vale Y como digo De momento Sobre Rainbow Six 40 No se sabe Absolutamente nada Vale Veremos a ver Si a final de año A mitad de año Dicen algo Yo supongo Y espero Que sea a mitad de año Porque la verdad Que me moriría Si no Vaya torta Pero bueno Eso Lo que os iba diciendo Que buena Doki es muy bueno Este pavo No ha bajado nunca El rendimiento Que ha tenido Fíjate que estuvo Un tiempo Permabaneado Incluso Del competitivo Estuvo Un tiempo Sin competir Y la verdad Que el pavo Nunca ha bajado El rendimiento Y cuando Lo metieron En Navi La verdad Que es un nivel Espectacular Lo estoy viendo Yo Sobre todo Cuando lo ficharon Cuando volvió Y demás Que ahora prácticamente No veo competitivo Pero conozco A los jugadores Porque Doki Saiko Son jugadores Que llevan muchísimo tiempo Ya compitiendo en R6 Y lógicamente Los conozco Pero bueno Eso La verdad Quería comentar eso En los chetos Gente Que os parece Tío Que os parece La verdad Que yo por lo menos No lo había visto nunca Y sinceramente Cuando lo vi No me lo creía Era algo No sé Nunca visto Tío Literalmente Pero bueno La verdad Uy 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 Buena Que buena Que es la carabina Como mola la carabina Me mola mucho La carabina La verdad Es un arma Muy buena A ver que hace Este Game Sport Como llamáis vosotros En esta zona Gente Yo por lo menos La llamo Game Sport Porque es como Se llama en inglés Y O Perry Vamos en español ¿Sabes? Perry o Game Sport ¿Sabes? Pero vamos Yo le llamo Game Sport Porque es que Literalmente Mis compañeros Me lo han pegado ¿Sabes? La verdad Literalmente Llevo sin jugar Un Arlanket Bueno no En verdad no Pero literalmente Juego más Arlanket En NA Que Que Neo En serio Eso es una cosa Que os tengo que decir Y que ya os diré En un futuro Sobre todo Por lo que voy a decir En Twitter Pero No me pasa nada Con Neo Lo que me refiero Es simplemente Pues yo que sé Jugando con mis colegas Como últimamente Solamente juego Con mis colegas Y demás De vez en cuando Uff Que mala suerte Pues literalmente Yo lo juego en NA Porque nos va Bien Entre comillas A todo Yo voy a 100 de pin Pero bueno Lo que hay Gente Espero que os haya gustado este video Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo video Espero que os haya gustado Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis que opináis Al respecto De este tipo de personas Nos vemos Nos vemos Chao Dejadme abajo en los comentarios